La calidad 5 estrellas se hace presente El intocable de Brooklyn New York Sonido Fantomas Llegas a ti para marcar el estilo nacido En una tierra de lucha constante Orgullosamente Poblano Hasta las venas La diferencia en audio y video Sonido Fantomas De San Juan Vallarta Puebla, México Con la música más variada Los mejores corridos alterados Feliz caballos de fuerza Manejo un camaro y soy de Culiacán Me gusta el juez y las piecas Las armas, carreras, la velocidad Lo más bailado de banda Siempre caigo rendido cuando Sonido Fantomas De la Dinastía Belén Siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar ¿A dónde estás peinada? ¡Ey, ey, ey! Dime dónde trabajas ¡Ey, ey, ey! Dime cómo te llamas ¡Ey, ey, ey! Y qué sabes hacer La mejor cumbia sonidera El calor y romanticismo de La Bachata Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y vamos todos a bailar Con el pasito duranguense Cinco años de trayectoria Nos avalan Y respaldan Y nos hacen ser Los número uno En entretenimiento Y diversión Sonido Fantomas Sonido Fantomas Y su DJ Felipe Belén Aquí comenzamos Sean bienvenidos Sonido Fantomas 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 Sonido Fantomas